He rebuscado entre tus cosas y no encontré más que una nota que guardé Donde decías que ibas a volver más tarde de las diez De los segundos hice orillas en las cuales casi nunca hacía pie Los días se abarcaban tanto que todavía sigo aquí esperando Oír tus llaves a través de la pared Dime cómo hago ahora, cómo vivo mi vida si me sobran horas Si me encuentro perdido en todas las historias que recorren mil lunares Dime cómo hago ahora, si el te quiero me suena bala de pistola Si el abrazo no es tuyo me sabe a broma, quién se atreverá a quererme Cuando no queda aplauso, ni grita en mi nombre Con el corazón descalzo, por un camino de error En cada huella de mis manos, en cada tecla de mi piano te busqué Algunas fingen que te han visto Sin disimulo pongo el mundo de revés Hice jardines de silencio en los cuales casi nunca vi llover Haciendo de aprendiz en bares Acabé besando todos los cristales Cuando el reflejo me engañaba alguna vez Dime cómo hago ahora, cómo vivo mi vida si me sobran horas Si me encuentro perdido en todas las historias que recorren mil lunares Dime cómo hago ahora, si el te quiero me suena bala de pistola Si el abrazo no es tuyo me sabe a broma, quién se atreverá a quererme Cuando no queda aplauso, ni grita en mi nombre Con el corazón descalzo, por un camino de error Con el corazón descalzo, por un camino de error Con el corazón descalzo, por un camino de error El corazón descalzo, por un camino de error Com cada histórico Casi 50,000 km